¡Suscríbete al canal! ¡Qué narices estos! ¡Me sorprende que funcionen después de tanto caño! Avanzamos, avanzamos... ¡Venga ya! ... con todo esto no recogieron otros cuerpos más ah ah e ah 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 Es que sigue ese mirando hacia adentro, no tengo idea, ¿no? Limpiamos aquí. Esta moneda seguramente estaba en circulación en Japón a mediados del siglo XIX. Vale, de esta no sale ninguna pista acá, quiere decir que no tiene nada escondido. Continuamos. Un búnker de la Segunda Guerra Mundial. ¿Japonés? No te quejes el lana que ya es como toda la partida en el agua. Unos 20 tantas. Para bien o para mal, ahora sigo al padre Matías. Si voy a estar atrapado en esta isla, al menos tengo el mejor trabajo posible. Me llama su primer Solari. Puede que Matías esté loco, pero es inteligente y peligroso. Sabe cosas acerca de la isla. Creo que si alguna vez salimos de aquí será gracias a él. Matías nos trata bien. Controlamos las armas y la comida. Cualquier cosa que las tormentas traigan a la isla nos pertenece y decidimos el destino de los nuevos supervivientes. Matamos a cualquiera que se enfrente a nosotros. Somos los amos de esta puta cárcel. Orgulloso, lo dice. El padre Matías ha traído. Para el ritual, seguramente. Esta noche lo sabremos. Cuidado, está lleno de combustible. Ya. Dímelo a mí. ¿Para qué lo necesitan? Seguramente para el generador de la torre. Y como narices, vamos a subirlo por las escaleras. ¡Mierda! A mí no te había visto. Vale. Nos llevamos todo a nuestro peso. Porque todo nos sirve. Esta cosa es otro coleccionable, hay que quemarnos. Pero... Ah, mira acá. Estoy haciendo lo más que pueda, más que nada para la experiencia. Porque... Ah! 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 Es bueno, con la pistola, dispararle a las piernas. Porque lo dejáis como... Agonizante. Y después con la F, lo podéis terminar de matar. Ah, ok. Lo que no me acuerdo es que había que salir algo más. No, no, no. ¡No tienes escapatoria, intrusa! ¿Qué demonios? Ahora voy a ver como tú eres. ¿Qué es eso, Capú? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Mátame. Y ahí le terminamos de hacer un foco. Ah, la verdad es que hay otra de esas banderas. Pero no tengo nada para quemar. Ah, perdón. Vamos hasta aquí. Informe de expedición. A pesar de perder dos cargueros en la tempestad, la expedición ha llegado a tierra. Hemos montado un centro de comunicación en las montañas y estamos construyendo una base costera. Las primeras inspecciones indican que existen varios lugares en los que podemos excavar. La isla es mucho más grande de lo que pensábamos y encierra siglos de historia. Identificar la procedencia de las tormentas será una larga y ardua tarea. Pero si lo logramos, no hay duda de que nos alzaremos con la victoria en la guerra. Ahora, mata. Más huele a la victoria en las antiguas. ¡Vamos ayer! ¡Vamos ayer! No, 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 no. No, 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 no. Continuamos. Padre Matías nos liberará. ¿De qué? ¿De la isla? ¿De qué será? No. 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 ¿De qué? He quedado a la media vuelta, bro. Esto después, sí, es que te hace este peguín yo vine con la flecha incendiaria y es más fácil el problema es que para ese tiempo y prácticamente la experiencia que necesitas es nula y no te rinde tanto y como tenía una fogata ahí Aquí tenemos la bandera que falta. Alex, ¿me recibes? Sí. La consola está rota. Pues, a menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento. Vale, eso parece sencillo. Ya, bueno. Primero tienes que encontrarlo. En las torres antiguas se instalaban los paneles arriba. Y quiero decir, bien arriba. Hasta arriba. A escalar otra vez. Genial. Vale. Por ahí tenemos... Ahí tenemos otra tumba. Ahí. Vamos a jugar manitas calientes. Espero que luego por fin a mi late. Pregunta por qué hace tanto calor? ¿Qué está funcionando? Pero no era tumba Pero nada, para nada Listo Algo va a pasar Un montón me imagino El problema de esto es que tienen una puntería Un tedía No 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 de 1990. A lo largo de los años ha habido otros supervivientes, pero los he evitado. Y se han entrometido en mi camino. No he sentido compasión. Pero ahora sé que necesito a otras personas. Para avanzar, debo controlar por completo la isla. Formaré un pequeño grupo de fieles seguidores. Deben comprender lo que es el poder y la necesidad de organizarnos. Y lo que es más importante, deben estar dispuestos a matar y usar la violencia. Porque formará parte de sus vidas. Necesitarán una estructura, una finalidad y trabajo. Cuando la isla sea mía, descubriré el verdadero secreto de las tormentas. El Matías. ¿Tú me hiciste eso de esquivarme en el último segundo? No tengo idea. ¿Tú me hiciste eso de esquivarme en el último segundo? No tengo idea. ¿ dono bajo el corretto? No tengo idea. ¿Dónde estoy? Hay que proteger la torre. Detenerla cueste lo que cueste. ¡Venga, que basta, que basta! ¡Atajaos, atacaos! ¡Ya, coño! ¡Se morirá, está viva! ¡Traed al guión! ¡Aaah! 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 Creo que yo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aportaos, espiad! ¡Céntrate! Puedes hacerlo. ¡Poya falta! ¡Poña falta! ¿Todo lo que tienes? Sí. Las armas son patéticas. Puto. No eres historia. Me mueve mucho la mina con... ¡Descarnicia, policía! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! Ese bicho es un pesado nomás, porque no es difícil de matar. Justamente porque tiene escudo. No sé si te puede llegar fuego. ¡Mierda! ¡Mierda! Placas de identificación de soldados. No reconozco el kanji. ¿Son de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, si no sabes tú, Lara... Yo tampoco. Todos los cuerpos que maté, desaparecieron, eso es lo único malo. 17 de septiembre de 1982. Tengo un plan al que llevo días dando vueltas en la cabeza. Para desbloquear el poder de la isla, primero debo comprender qué ha pasado aquí. Necesito tiempo y espacio para estudiar todos los enigmas de este sitio. Sobre todo las ruinas de un antiguo imperio japonés y una misteriosa reina. Todo empezó con ella. Vale, continuamos. No me acuerdo si había algo más por aquí. A ver, acampamos. No, tampoco por acá. No, 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 no. No, 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 no. En alguna estrella de razón no me dejaron soltar de. Vale, allá voy. Y se fue la escalera. Y se viene la veo. Y se viene la ¡Alex! ¡Lara! Estoy en el panel. Vale. La torre amplificará la señal del transmisor. Vale. Ahora, busca el canal de emergencia y obtén una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS. Oye, aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados. Gracias. 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 Mayday. Mayday. Al habla Lara Croft del Endurance. Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón. Necesitamos ayuda y medicinas. Por favor, respondan. Vamos, vamos. Mayday. Mayday. Aquí Lara Croft del Endurance. Al habla la aeronave L177A. Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de Eusilio. Casi nos rendimos. ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada, pero nos vendría bien una señal. Ya improvisaré algo. Pronto estaremos en camino. Corto. Lara Croft, eres mi heroína. Oye, Reyes, acaba de sonreír. Vale. Una señal. Un fuego. Combustible, bengalas. ¿Cómo se va viendo el crecimiento? De antes de no puedo hacerlo, ¿qué estoy haciendo? Ahora puedo hacerlo. Vale, vamos allá. Depósitos de combustible. Tengo que encender esto de algún modo. Primero agarría. Ah, pensé que era una caja de gris. Y por fin tenemos a la prender fútbol. Con esto debería poder. Bueno, no me dice que se va a poner chupo todo esto. No hay nada más aquí. No hay nada más aquí. No hay nada más aquí. No hay nada más. No hay nada más. Ya no hay nada más. Oof. ¡Muévete, muévete, nada! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡El piloto! ¡Tengo que llegar hasta él! ¡El piloto! ¡Muévete! ¡Muévete! Cosa que vamos tocando, ¿sabes? ¡Muévete! ¡Tenís, bequín! ¡Ay! No me puedo saltar. ¡Muévete! 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 ¡Me quedé sin fuelle! ¡Muévete! 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 ¿Lara? ¡¿Qué narices ha pasado?! ¡La tormenta! ¡Ha salido de la nada! ¡Las nubes han rodeado el avión! ¡Lara, escucha! ¡He visto el accidente desde aquí! ¡Tienes que estar cerca de mi posición! ¡Ven aquí sana y salva! Vale. Voy para allá. No puedo quitarme lo de la cabeza. El cielo estaba despejado, pero una tormenta ha salido de la nada y ha derribado un avión. No es lógico. Lara, sabes que desafía la razón. Tiene que haber una explicación. Pero todavía la desconozco. Creo que he hecho algo mal. Que he pasado algo por alto. Tendría que haber observado el cielo y elegir otro lugar de aterrizaje. No he tenido cuidado y... han muerto. Realmente no tomaste a toda la culpa. Ya tenemos cuatro puntazos ahí para subirnos. ¡Por aquí! ¡Estoy en posición! ¡La tenemos! ¡A por ella! ¡Vamos a caer! ¡Ajimo! ¡F Piece! ¡No! ¡No tenemos! ¡Fuardo infinito, directamente! No hay nada, no hay. No, no hay nada, no hay nada. No hay nada. Qué raro que no haya nada aquí. No me acuerdo. No hay nada. No hay nada. No falta gente, bro. No hay nada. 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 ¿Me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda. ¿Alguien me recibe? Capitán Yesov, ¿me recibes? He usado una señal de humo. Que alguien responda. No hay nada. ¡Maldita sea! No me escucha. Tengo que ir hasta aquí. Su señal está ahí. Tenemos que ocuparnos de los nuestros. Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam. No puedo dejarlo solo. Tengo que llegar hasta él. A veces hay que hacer sacrificios, Lara. No puedes salvar a todo el mundo. Sé lo que es sacrificarse. No. Conoces las pérdidas. Los sacrificios los decides tú. Las pérdidas las decide por ti. Mi decisión es que no muera, Rod.